Una vez garantizada la seguridad sanitaria, la reactivación paulatina del turismo estará enfocada en una primera etapa en el mercado local y regional de cada zona, como una estrategia en el corto plazo, preparando el camino para abrir las fronteras al turismo nacional. En el mediano y largo plazo se espera que las condiciones estén dadas para enfocar todos los esfuerzos en la llegada de turistas extranjeros, buscando reactivar completamente la economía de la industria. Para eso debemos asimilar cuatro conceptos claves, seguridad, flexibilidad, personalización y transformación digital. Debemos restaurar la confianza garantizando la seguridad de nuestros espacios, aplicando los protocolos sanitarios mínimos de funcionamiento. Hay que perfeccionar nuestra asociatividad flexibilizando nuestras políticas comerciales y laborales. Nuestros esfuerzos deben estar orientados a generar productos a la medida y con una oferta atractiva e hiper personalizada. Se vuelve imprescindible considerando la contingencia en los tiempos actuales una oportuna digitalización de nuestros negocios y emprendimientos. ior amman학.com Verso en